Guatemala es un país lleno de colorido, tradiciones y cultura. Una de ellas es la celebración que se realiza el 3 de mayo, donde se conmemora el Día de la Cruz. En la comunidad de Cochac, con varios años de realizarse esta actividad, donde los feligreses católicos decoran la cruz que está a un costado del Salón Comunal, una cruz que por varias generaciones ha sido venerada. Para este 3 de mayo también es celebrado el Día del Albanil. Quisiéramos mandarles un saludo en especial a los amigos albañiles, que hoy se celebra el Día de la Cruz. Aquí nos encontramos en la comunidad de Cochac y esperamos que también esta organización que llevamos, pues yo llevo ya acá amenizando y también colaborando, y ahora yo soy parte de la organización en estos momentos. Llevo ya casi los 5 años de estar acá como vicepresidente. Tenemos como presidente a don Luis Tsunún, tenemos a don Miguel Solís como tesorero, tenemos a don Miguel Gutiérrez, tenemos a don Jacinto Gutiérrez también, que fueron parte de la organización del año 1971, en lo cual pues el papá de todos estos señores quienes han venido conmemorando la Santa Cruz, acá en la comunidad de Cochac. Esperamos de que también disfruten este día muy especial de la cruz, porque sabemos de que por la cruz pues murió Jesús. La Santa Cruz lo celebramos nosotros como santo de los albañiles, ya que a veces es más fácil destruir que construir, pero llevamos el sueño y realizamos los sueños de mucha gente que se encuentra allá por el otro lado, porque sabemos que nosotros pues dependemos también de otro país, quienes nos financian para poder elaborar, construir la casa de los sueños que uno va a emigrar. Un saludo para todos los emigrantes también que nos ven, ¿verdad?, a través de Totovisión, que también acá pues les mandamos un cordial saludo. Y aquí tenemos la cruz, ayer pues por la noche tuvimos la celebración, sabemos de que primero darle gracias a Dios, ¿verdad?, la celebración de un santo rosario acá en el salón de la comunidad de Cochac. Y luego pues hoy en la mañana, a partir de la parte de la mañana, la Santa Eucaristía, que también fue para todos nuestros amigos quienes participaron en la Eucaristía, en la Concatedral de San Miguel Alcalde. Sí, claro que sí, porque sabemos de que también hay mucha gente que hará presencia dentro de unos breves momentos, ya que esta celebración, pues también estamos evangelizando y dando a conocer el significado de la cruz. Nosotros le hemos llamado Profiesta de la Santa Cruz, y es un comité que ha venido durante años, que en lo cual pues tenemos como representación de diferentes personas, que en paz descanse a don Andrés Tsunún, que también es netamente de acá de la comunidad, como también el papá de don Jacinto Gutiérrez, quienes fueron los fundadores, que en aquel entonces, pues acá venían todos los que recibían un cargo a través de la comunidad, se ponía una costumbre maya acá en este centro, que en lo cual en aquel entonces, según cuenta la historia, que había una pila y había una piedra donde la cruz, ya tenía durante años atrás, venían todos los que recibían un servicio de la comunidad, que ya traían su bastón o la vara que le llamamos en nuestras diferentes comunidades, y acá se celebra una ceremonia maya, para poder darle gracias a Dios al inicio y al final ante la cruz. Vamos a seguir las tradiciones, no perder las tradiciones, sino darle valor, porque sabemos que son tradiciones que tenemos que demostrar a nuestros hijos, que ellos siguen. Para Noticias Otro Región, Telecinoma Chú.